¡Vamos, la acción! ¡Vamos, vamos, vamos! Viene uno, creo. ¡Vamos, la acción! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya estoy en el peido! ¡Suscríbete! ¡A ver si la acción! ¡Uy, no! por favor capaz que nos agarramos y ganamos y empezamos a agarrar los huevos siempre de cábala ojalá encontré un UAB a ver vamos tirarlo uuuh mira están adelante mio bajé uno el otro me bajó quedó tirado afuera el zoom peleará por una oportunidad de retenecerse te espero uuuh 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 ¿Qué hay en el techo ahí, tío? ¡Hijo de puta! Está bien hecominado No sé si era porque tenía poca placa ese, pero lo explotan algo, eh ¿Cómo, cómo? Me faltan 100 roñosos pesos Lo exploté con el arma esta Con la AUG Ahí le caigo, ahí le caigo Lo batido, va a muerte No sé si estará el compañero, eh Está lleno de hita hasta Compremos, dale aprieta ¿Cuándo? No, 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 no No, 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 no Ahí te deja atrás, placa, eh Vení, vení Venga Yo ya fui al gulaco Qué sé, güey Un guleo Estaba moreando Subo por dentro. Ah, que boludo, me voy a comprar placas. En el techo aquel se había tirado uno. El papá que era el que vino a buscarme. Tengo que comprar placas. Tengo que estar ahí. Gracias. No lo veo, ¿dónde? Ahí lo veo, ahí lo veo. Está en el coso verde. Deja que salga. Está metido dentro. Sale. Si hay una flash. Es un chaleco ese, eh. No creo que esté solo. Esperá que si me tiro otra. Si, está en el coso de compra. ¿En el coso de compra? Si, lo veo. No. 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 No me marca el Herbie. Si querés allá salta el chaleco. No puede estar. Tienes que estar acá lo sumo. Tienes que estar a este lado, boludo. No me marca el Herbie, bro. Yo avance hasta el coso de compra. Bueno. Ahí dejó el chaleco. Ah, pensé que era uno. Era la sombra tuya. No, se fue para atrás. Solo más. Esta placa se ha escondido. Se nosotó. Ay, mira el mofante, eh. Casi es al lado. No sé dónde está, pero está regalado. Tire. Cinco placas, voy a bajar cinco más. ¿Dónde está el drop? ¿Puedes creer, boludo? Más lejos no lo podía ser, boludo. Qué raro. Se fijó en una nave. Está en el techo el drop. Voy a hacer el contrato. Acá hay uno. Un naranja. Un naranja. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Saltemos a ese techo y ahí lo vamos a buscar, boludo. Y después vamos arrancando para el drop. ¿Querés buscar el drop ahora? Si vamos a saltar ese techo, a ver si vamos al objetivo. Este de acá. A ver si no queda boludo. A ver si no queda boludo. A ver si no queda boludo. Y después vamos a bajar el drop. Ok. Tienen que meternos por allá más allá. Ahí está. Hay clic. Está claro. A ver si no queda boludo. Es igual habrá tiempo para allá, que es decir que si eso no está. Tiene un montón de plata ahí. o compramos dos kit tambien, no alcanza para dos o carta de municiones vamos al edificio alto este compremos kit 300 pesos, vamos a querer comprar un precision compro el kit que hospital, que opciono de disparo yo llevo la parte de atras de esta del otro eh no, mejor me voy a pegar no, que solo caiga el pv 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 Ese me vayas a denunciar porque te cagueras 3 veces, boludo Nooo, lo maldé, boludo Me he hodido ese Que dijo? Me he hodido Igual le dispararon de aca, eh A ver Aca, 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 grichos, de aca le esperaron Aca hay uno Ay, se agachó justo A ver si hay un amor de aca Uy, le saqué placa azul al detrás Tienen que venir eso, eh Ah, no, están adentro, ves Yo igual tengo muy pocas balas No, te dejo Ya te dejo una Me quedan dos así Viene bien, viene, viene Ahora buscamos No, me voy con él No, me voy con él Aca, aca, salieron, salieron, salieron Vamos hacia allá Le pegué, le pegué al delante Ah, me estaba esperando el otro Andate, andate, andate Ay, vete, vete Uy, que ya tirés, boludo Lo vemos Igual ni lo vi al otro No sé dónde está el que me disparó Y tampoco sé dónde está el otro Mira, bien avanzado, boludo Vos lo viste dónde me disparó De acá Y el otro estaba un poco más atrás Uno se había metido acá Si Es el único El otro se había quedado más para acá Sin cruzar O sea, uno fue la carnada Si, entonces habrán cruzado Si Vamos a estar en placa Hay dos acá No sé No sé No sé No sé No sé No sé Tienen que estar en el hospital Para mí se van a asomar del hospital para estar muy calentos Igual después saltamos allá, eh ¿Cómo? Después vamos al otro edificio Pero no, ahora no hay tiempo Menos mal que me empecé a escurar No sé No sé No me llegaba Pero no sé Si Me mataba a mí A boya Si La tiramos rápido ¡Ay, me adelgazo! Vamos allá Acá, acá, acá Acá, acá, acá ¡Puntos ahí! ¡Enemigo! ¡Enemigo! Si, ¿es la placa azul? Se ve No, está abundando Está de la carga A ver... Eran tres equipos creo ahí Porque anteriormente a la derecha había caído uno Acá también había de más gente Está muy viejo Estoy esperando ahí Sí, hay un auto Levanté uno atrás nuestro Levanté uno atrás nuestro Vamos a... Esperá Acá está, mirá Por acá Me iban atrás, me iban atrás Cuidate, cuidate, cuidate Del lado del... del coso, mirá Del hospital ¿Puede ser? Sí, sí, fue del lado del hospital ¿Lo ves? No lo veo a nadie en el hospital, pero es el único punto alto para que me bajen así Están acá, mirá las carpas Y el otro a la derecha, uno por acá Y el otro por el lado del canal Con tal mosguante, digamos Sí Oye, sí, quedó uno en la carpa esa Acá, 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 grichos Están acá Acá hay uno Vamos, subimos al otro edificio Acá le da gusto, le traqué el chaleco azul Yo diría que vamos saltando para allá Porque uno estaba para subir, eh El otro se fue para el canal, digamos Por acá está Bueno Me llevo entonces la mina, gruva Sí Subo al techo este y salto Vale, dale, salto Salto Aquí hay una mina No me marque el otro, sí es de para el lado del canal Y estaba en naranja Aquí estaba en naranja ¡Muchas gracias! Si le llega a pegar un... Acá, acá, acá Aquí llegó azul Batido Están en árbol, están en árbol Me están disparando, boludo Están encercándose Es del banco, man Están disparando a mí detrás No sé de dónde Empárcalo Me equivoqué Tuve que saltar con vos porque me disparaba Me equivoqué Enemigo detectado Es un placa azul, disparale con el entregador Sí, estoy recarrando Sí, estoy recarrando Me quedan regalados A la piedra, ¿no? Se lo comió, se lo comió Boludo No, va a ser que se cala Pasó un auto Bájalo, boludo Se fue, se fue No se puede acerder No se puede acerder No se puede acerder No se puede acerder Vamos a sumar Hay que saltar, ¿eh? Ya Tengo una caja de sniper Vamos para acá Ahí me disparaban todo el tiempo atrás, una persona no te puede ayudar ahí Ah, caí, ya lo vi Ya no puedo fumar nadie Me quedan dos bales A ver... Uno menos... Ah, se metió Acá, acá A ver, la mata a Cielo, la mata a Cielo Ah, se va peor ¿Tienes más cara? Eh, de nada Eh, looteo, yo te doy Vale 30 balas, vení, vení Vení, vení Acá hay balas por otro, me paro ¿Subimos el tren? Sí, subimos el tren y a ver como vale Dale, dale, sí, sí Y vamos con el tren Hasta la zona Aparte acá, el tren tiene balas, boludo Toma, perdona, toma, toma Gracias Hay otro más Gracias Me quedo acá yo, eh Dale No sé si queremos verte o... Ya me quedo más atrás ¿Qué hacemos? Matarlos No, no, pero ¿Dónde nos bajamos? ¿O seguimos un poco más? No, íbamos a seguir, boludo El tema es que nos va a dejar en el medio ¿Apostamos de este lado? ¿Nos bajamos acá? O seguimos... En naranja había gente, eh ¡Vállame! 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 decime vos, eh Acá hay uno, verá Si lo veo Dos ¿Eh? ¿Sacé el check out full? Siempre lo pasa mismo, no te me amasco al boludo Vamos, bajate, bajate, bajate No se si vuelve a hacer igual, pero Quedamos regalados Acá al frente Son dos equipos No, disparé parado en el aeropuerto Se van a dar cuenta que estamos ahí Y se van a girar todos Matémoslos de este lado Si, 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 de frente No puede ser Bajo uno, bajo uno Me cubro yo, me cubro yo Cortalo, 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 cortalo No hice de donde me disparo, pero si de naranja Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté Pero son doce Si Por acá hay naranja Queda uno más, ¿si? Si, 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 si Lo tuve de terminar Bueno, no se digo, capaz tenía ese rival Es verdad Pero el chon dijo me mataron, dijo Cuando lo maté Son piedras bajitas Si, no hay mucha posibilidad Guarda atrás Guarda atrás, eh No hay mucha posibilidad Acá acá, naranja Tuam Si, esta de la otra También argentina Quedamos Dejo balas acá por las dudas Se dispararon de aquel lado Se dispararon de aquel lado Voy con vos, voy con vos Se maten entre ellos, se están disparando allá Ahí No, bolu Que dejé todas las balas Se mató, se mató, se mató Se mató, se mató, se mató, se mató Tengo, estoy full, estoy full Agarrala, agarrala Zona segura, reubicada Están los de naranja, eh Vale, dale, dale que esta la ganamos Si te llevas tu, ganas 200 A ver una birra, una agua de luz No me la fue, porque tienen que venir para acá Deja que vengan, o sea, deja que salgan De donde están, así le disparamos Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo que salga el otro Ya ve Fue de pobre Perfecto Batido el otro Queda el de Queda el de ahí El de naranja, contado Toma, hijo de puta Tiene que tirar la mina en la cabeza, no puedo Mucho, hermano Ah, moviste Muy buena, se me salvó la piedra Ya, he encontrado la piedra Ya, he encontrado la piedra Ya, he encontrado la piedra No puedo